Sí. Sí. ¿Y como estudiante de teatro, qué te tocó...? Me tocó varias cosas bastante fuertes. Me tocó, bueno, hubo un paro de la universidad entera, porque en ese momento el rector era Federici. Federici. La jibarización de la Universidad de Chile. Claro, hicimos un paro largo. Nosotros estuvimos como cinco meses en paro. Y entonces había que hacer acciones de arte y cosas, como cooperando, contarle a la gente que tampoco se sabía mucho nada. Y hacíamos cosas afuera, teatro callejero, nos subíamos las micros, en fin, juntar plata también, porque estábamos cinco meses sin profesores, sin nada. Y tocaron episodios duros. Cuando hicimos un carnaval de la primavera y balearon a la María Paz, en Tibáñez. En la puerta del teatro municipal. En la puerta del teatro municipal. Era especial. Los compañeros que estaban en la calle protestando se estaban jugando la vida literalmente. Sí, sí. De verdad, uno no sabía si los iba a volver a ver. Era fuerte. ¿Y tú en qué trinchera estabas ahí? Porque hay que hablar de trinchera en algún momento, a pesar de que no había... Era polarizado. En la escuela no estaba polarizado para nada. Estábamos todos luchando en contra de la dictadura. Habían algunos que se metían más que otros. Pero yo me metía bastante dentro de... Dentro de... ¿Qué estabas haciendo ahí? Eso es Marazzat, la obra que... Ahí estaba en la escuela. Marazzat, ese fue tu egreso. Eso fue mi egreso. ¿Tu egreso en Marazzat? En el 90, sí. ¿Sí la vi? ¿Lo viste? Sí, puede haber sido el teatro Antonio Vara. Claro, claro. Pero por supuesto que la vi. Sí, fue un gran éxito. Sí, lo dirigió Fernando González. Sí, Fernando. Me puse... Se me pararon los... Sí, ahí nos creíamos en la muerte. Pensamos que nos íbamos a ir todos de gira a Europa. Porque el éxito fue tan enorme. Y en esa época que un grupo de estudiantes de teatro hiciera un egreso y que lo cubría la prensa, todo el mundo criticó la obra, iba la gente a verla dos, tres veces. Era bien impresionante. Lo pasé muy bien en la escuela yo. Y ahí hay... Bueno, y egresáis con esa obra y con esa popularidad. Cosa que no le pasa a todos los que egresan de teatro. No, por supuesto que no. De hecho, los egresos pasan... Pasan muy piola. Pasan muy piola, pasan muy colado. Bueno, Fernando González, mi maestro, siempre nos decía que nosotros éramos especiales y nosotros nos creíamos el cuento. Entonces fue duro salir y ya, pues, ¿qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Claro, perdón, pero salís además y cambia la situación política en Chile. Cambia la situación política. Y ahora tienes que trabajar. Pero uno, claro, uno también tenía la sensación de que nada era tan cierto. Era tanto el tiempo que uno había vivido en dictadura que... Era la inestabilidad todavía. Era como muy raro. O sea, como que... ¿En serio se puede? Como que uno siempre tuvo el temor. Un rato largo más. ¿Tú eres militante de partido político? No, nunca milité en ningún partido. ¿Tu familia? No. ¿Tu familia, a propósito de los hijos de Manuel y de Simón que estábamos hablando hace un rato? Sí. Tú decías, claro, los que estábamos en la calle les podía pasar algo. ¿De verdad podía pasar algo? Sí. ¿Tus papás, tu mamá? Mis papás sufrían un poco. Claro, bueno, tú salías a decir acciones de arte, pero... Sí, sufrían un poco, sí. Yo mentía harto también. ¿Mentía? Sí, porque mis papás son muy aprensivos. Yo viví una infancia muy aprensiva. Mi papá es médico, trabajó muchos años en la posta, entonces la sensación de que a nosotros nos pudiera pasar algo era enorme en mi casa. Y el cuidado que tenían con nosotros era enorme. Tanto así que tuvimos bicicleta a los 12, 13 años. ¿Para que no se caigan? Porque no salieron a la bicicleta, porque en la calle la pueden asaltar, la pueden... ¿Cachai? Los cuentos de mi papá en la posta. Entonces yo mentía. Yo mentía, decía, no, tengo ensayo, no sé qué, o voy para acá y... Tengo... Tengo... Gracias.